Sí, bueno, realmente un día de fiesta, ¿no?, de la democracia. Se están dando ya los mecanismos constitucionales para que aquellos que fueron electos el 25 de octubre empiecen a tomar posesión de su mandato, bueno, cumpliendo con el mandato popular y en este día acompañando a los consejeros escolares, los tres consejeros escolares que ingresan por nuestro frente Cambiemos, que junto a los tres consejeros escolares que continúan su mandato del Frente Renovador conforman el cuerpo del Consejo Escolar. Bueno, acá con Ariel Martínez, flamante consejero, pero también electo en el día de hoy como presidente del cuerpo, ¿no? Y bueno, como intendente electo a próximas horas ya de asumir mi mandato no podía dejar de acompañar a los consejeros escolares porque también va a ser parte de nuestro trabajo, ¿no?, el acompañamiento permanente a la tarea que ellos desarrollen si bien es un órgano descentralizado, independiente, la representación de la elección general de escuelas en el distrito no deja también de ser un órgano político, ¿no?, que necesita articular los mecanismos para dar soluciones con las máximas autoridades políticas. Bueno, desde el municipio, con el consejo escolar, con la provincia y con la nación vamos a trabajar juntos para sacar a la realidad educativa de nuestro distrito gravísimo en la que se encuentra, sacarla adelante, ¿no? Bueno, Ariel, ¿cómo quedó conformado entonces el Consejo Escolar? Bueno, nosotros construimos un acuerdo por intermedio de Darío, como Darío Kubar, como intendente electo, con los consejeros escolares que quedaban del mandato anterior, del Frente Renovador, y a partir de ahí construimos un acuerdo de gobernabilidad y de trabajo en equipo, donde tenemos distribuidos los cargos entre las dos fuerzas, Cambiemos y el Frente Renovador. En ese sentido, que de mi persona quedó la presidencia, Ariel Martínez, vicepresidencia Ángel Estabile, que viene del Frente Renovador, el tesorero Gabriel Echeverría, también del Frente Renovador, secretaria del Cuerpo Adelina Petraglia, de Cambiemos, Fabiana Regui, primer vocal, también de Cambiemos, y por último, el último vocal, segundo, José Carrillo, del Frente Renovador. Bueno, hemos notado la no concurrencia del Frente para la Victoria a hacer entrega de la posesión de los cargos. Sí, según la ley, los que nos reciben son los que quedan de los próximos dos años y las buenas costumbres, generalmente los que se van, nos esperan también. De hecho, Gabriel Echeverría, que tuvo a cargo la conducción de la sesión preparatoria, incluso les dedicó un aplauso, cosa que yo comparto, es lo que corresponde, un seguimiento democrático y un pase democrático desde la otra fuerza. Lamentablemente, los miembros del Frente para la Victoria no lo entendieron así y no asistieron al evento.